Al menos seis personas resultaron gravemente lesionadas al volcarse a una camioneta en el kilómetro 166 de la carretera Fantasma-Ginotega. Detalles en el siguiente reporte. Un terrible accidente de tránsito fue lo que ocurrió en Ginotega, cuando una camioneta a la cruz del Prado, conducida por Mayli Velázquez, 28 años de edad, perdó el control del vehículo y resultaron ocho personas gravemente heridas. Entre ellas una menor de seis años de edad que quedó presada en los asientos de atrás del pesado vehículo. Mire, nosotros estábamos en la casa y de repente vimos que la camioneta salió por el aire, salimos, venimos a ver y la gente toda estaba prensada, la camioneta da vuelta ahí y estaba súper prensada, la gente golpeada, las niñas, entonces nosotros ayudamos a suspender la camioneta para que pudieran sacarla a la gente, pero sí iban bastante heridos, iban como seis. Una niña, sí, una niña y como cinco adultos. Yo miré que empezó a hacer un zig-zag hasta el carro ese. ¿El zig-zag hizo uno de ustedes donde venía? Venía a Mostelí. ¿Y se dio vuelta? Sí. ¿Venía una menor de edad? Venían dos chavalos, dos muchachos que la llevaron para Ginotega ahorita. ¿Quedaron gravemente heridas ahí? Sí, va otro humano que va bien enfermo también. ¿La niña iba herida también gravemente? No, 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 yo no las miré, como yo también venía ahí, yo no supo, papá. ¿Se quedó el concierto? Claro. Este venía, me despertaba un ratito ya. Estas personas venían en la ciudad de Estelí, de una actividad religiosa, y se irían hacia la comunidad de Plandegrama, en Wigili. La niña de nombre Ashley Velázquez, hija de la conductora, fue sacada en el momento por personas que llegaron a ver lo que había pasado, y fueron trasladadas de emergencia en un vehículo particular que iba por el sector al hospital Victoria Motta y Inoteca, mientras que los demás que quedaron fueron trasladados por los miembros generales de los bomberos. Ok, veníamos tranquilos, de repente, de repente, yo dije que comenzó a cabería el carro, y nos sorprendimos porque veníamos tranquilos todos, no habían tenido ningún problema, y de repente comenzó la... y cuando pegató después, dimos vuelta. ¿Cuándo venían? ¿Para dónde se irían ustedes? Vamos a Plandegrama, digamos. ¿A una ciudad religiosa? Veníamos, la actividad de Estelí. ¿De Estelí? De Estelí, no, 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 la actividad de Estelí, ya veníamos para acá. ¿Ustedes son de dónde? De los labuelos de Plandegrama. ¿De dónde? ¿Y lo que presentamos de Valdés es que hay un golpe? Sí, o sea que un golpe aquí, más o menos, ligado estoy en la columna. Este hecho es enfrente del barrio de Inajén, exactamente en el kilómetro 166, carretera Pantasma, donde los agentes de tránsito realizan las investigaciones correspondientes. de Ingenoteca para Acción 10, Paco Espinosa.